Le digo, automovilistas, ciclistas, el medio de transporte que usen, si vemos este tipo de señales, hay que respetarlas, por algo se colocan ahí, le digo, es sorprendente, estoy sorprendido, según yo traía la intención de mostrarles cómo es que se veía esta calle ya, por decirlo así. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a otro recorrido por las calles y avenidas de la Ciudad de México. Y ya sé, ustedes se van a estar preguntando por qué otra vez sobre esta calle que ya hace algunos meses habíamos recorrido. No sé si alcancen a notar, pero la diferencia de ese recorrido, que ya tiene creo que un año más o menos, ¿qué le hicimos? La diferencia, que es lo que ha pasado durante ese año, es que, adivinen qué, exactamente, han colocado señales para hacer la distinción entre el carril que es para los automóviles y el que se supondría que debería ser para las bicicletas, pero les voy a contar el porqué que regresamos a esta calle. Hace algunas semanas, dos o tres semanas, no recuerdo bien, curiosamente pasé por esta calle y me di cuenta de eso, apenas las estaban colocando. Bueno, aquí adelante terminaba y, según yo, todavía se veía como la intención de que sería en toda la calle. No sé, no sé hasta dónde termine, vamos a ver igual ahorita, pero, les digo, eso tiene, ¿qué es? A lo mucho tres semanas. Tres semanas que yo pasé por aquí y vi que los encargados de colocar estas señales apenas las estaban colocando, por lo que, se supone que son nuevas, no tienen mucho tiempo, pero, ahorita, en el corto recorrido que llevamos, he podido notar que, en muchos lugares, ya no están estas señales. Y, ¿por qué? Pues, porque, ahí adelante tienen el claro ejemplo, los carros, los camiones, las patrullas, las pisan, por lo que, obviamente, con el peso, pues, me imagino yo, que las van removiendo. Aquí, cuando hice el recorrido, cuando pasé todavía estaba nuevo, les digo, creo que estamos hasta por aquí adelante. Y, vean, sí, yo entiendo que tienen que estacionarse, pero, vean, literalmente, están arriba de estas pequeñas, que serán figuras, no sé, que son especiales para hacer estas señalizaciones. Aquí, al parecer, todavía, se ve, no, aquí hay dos que tres que ya no están. Y, vean, se pueden estacionar bien, pero, no lo hacen. Aquí, tampoco, ya no hay. Sí, vean, no sé si se alcanza a ver, pero, aquí alcanza a ver que sí, sí continuaron colocando estas señales, pero, les digo, lo increíble es que no llevan ni un mes, y prácticamente, ya no están. Bueno, estas de las que ya vieron, sí fue como hace tres semanas. Esas, no sé, hace cuánto tiempo las colocaron, pero me imagino que igual no tiene más de un mes. Si estas fueron tres semanas, esas me imagino que debe ser un poquito menos, pero, ya no están. Y, ese es un, pero, un gran problema. ¿Por qué? ¿Por qué? A través de estas señales, nosotros, los que usamos bicicleta, tenemos ese pequeño chance de que nos respeten. Pero, si no hay nada, pues, obviamente, no lo van a hacer. Si, habiendo las señales, no lo hacen, imagínense, sin ellas. Vean cómo, acá, no sé si se alcanzan a ver, pero, aquí hay unas piezas que están estrelladas, que están quebradas. Sí, vean, aquí ya faltan un buen, aquí no hay nada, ahí está solamente un cachito. Vean cómo, literalmente, la está pisando. Aquí el del gancito también las está pisando. Vean, sí continuaron. Les digo, antes, ya había las señalizaciones, que solamente eran las líneas pintadas. Y, que por ahí decía, carril preferente para bicicletas. Ahorita no se ve que hayan pintado. Únicamente colocaron estas señales. Vean, ahí está la señal de que es para bicicleta. Aquí, sí se ve que pintaron, que ahí colocaron esas señales. Pero, aquí al parecer todavía sí están completas. No, aquí falta uno. Pues uno, y sí, todavía continúa. Creo que es hasta aquí adelante, porque más para allá ya no se alcanza a ver que haya de estas señales. Le digo, automovilistas, ciclistas, el medio de transporte que usen. Sí, vemos este tipo de señales. Hay que respetarlas. Por algo, se colocan ahí. Le digo, es sorprendente, estoy sorprendido. Según yo, traía la intención de mostrarles cómo es que se veía esta calle ya. Por decirlo así. Remodelada. Y no solamente pusieron esto. También hay más baches. Eso sí. Los baches están cañón igual. Aquí también ya se perdió uno. Aquí yo creo que sí las colocaron después, porque todavía se ven completas. A diferencia de donde iniciamos el recorrido. Ahí sí ya prácticamente ya no había muchas. Aquí todavía continúa. Aquí está la señal que les decía. Prioridad, bicicletas. ¿Qué experiencia es? Creo que hasta aquí termina. Para allá adelante ya no se ve dónde vamos a llegar. Ya estamos llegando hasta Viaducto. Recuerden que si les gustan este tipo de recorridos. Háganoslo saber. Compartan cada uno de los videos para que más personas conozcan estas calles de la Ciudad de México. Efectivamente, como se los dije, aquí ya no hay nada. Por lo que nuestro recorrido termina hasta aquí. Espero que les haya gustado este video. Esto ha sido todo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!